Y todos son los yo, mientras el tiempo pasó Solo tú y yo, donde nadie nos vio ¿Tú entiendes? Yo estaba puesto en bagasarte y la noche cayó Yo sé que conmigo tú quieres, no digas que no, no La noche me rita pa' que yo te dañe la mente Todo se nos dio, el tiempo pasó Nada serio, solo tú y yo, donde nadie nos vio Nada serio, todo se nos dio Y el tiempo pasó Y solo tú y yo, solo tú y yo, donde nadie nos vio Y nada serio Ella besa, como si tuviéramos algo serio, pero La máscara en la cabeza lo rey misterio Tú estás escogida, de tanto hablar con psicólogos Te convencí por la psicología Pa' los otros no hay nada, nada Baby, diles que tú tienes el flow de Michael Ford Pa' lo Michael Jordan dando bola a bola Vi a lo Michael Jackson y Michael Kors, pues viene siendo él Yo te voy a convencer Conmigo a pasar la noche mejor que con él Y mi casa parece un hotel Quiero que te sacas fotos en la piscina y salas pa' cambiar Y todo se nos dio Y que el tiempo pasó Y solo tú y yo Donde nadie nos vio ¿Me entiendes? Yo estaba puesto pa' casarte y la noche cayó Yo sé que conmigo tú quieres, no digas que no, no La noche me rita pa' que yo te dañe la mente ¿Me entiendes? Todo se nos dio y el tiempo pasó Ah, nada serio Son los tú y yo Donde nadie nos vio Nada serio Donde se nos dio Ah, mientras el tiempo pasó Ah, yeah Son los tú y yo Ah, oh Donde nadie nos vio Oh, yeah Nada serio Estaba puesto pa' casarte Pero no creo en eso de casarme Toma la American Express Escoge la palma en cambio de ser Pero tengo tu foto en el air cloud Tú eras una pitcher y ahora chingamos hasta en el Debao Que si me gusta tu lingerie Voy a firmarte pa' siempre Como no whisky pa' los mavericks Que si me gusta tu booty a mí Pues es obvio Es como la Yeezy que me llega antes que a tu novio Oye, Musi, ella me dice que tiene una pa' ti Y no se nos dio Me entiende Yo estaba puesto pa' casarte y la noche cayó Díselo Yo sé que conmigo tú quieres, no digas que no, no La noche me rita pa' que yo te dañe la mente Me prende, todo se nos dio El tiempo pasó Nada serio Son los tú y yo Donde nadie nos vio Nada serio Y cuando se nos dio Y que el tiempo pasó Y son los tú y yo Donde nadie nos vio Nada serio Dime a los musicólogos Máines Pando Entertainment La industria de los inmortales John Bosch John An Entertainment Pando Downtown Yo no se vio